¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les transmito desde la tienda de Harry Potter de Nueva York como están comentando un tatazo a ver que esto lo hizo un fulanito que pues estaba acá aburrido y dijo, ah, pues me lo rifo y se tardó muchísimo tiempo pesa 200 kilos esta cosita y ¿qué tal el Fox? nuestro amigo Fenix, todo este hecho a mano y bueno, aquí les daré un recorrido por la tienda el tema de las varitas por supuesto no podía faltar hay diferentes dinámicas en las diferentes tiendas de Harry Potter pero la diferencia aquí es que la puedes personalizar si eres un Potterhead de corazón le puedes poner tu nombre para ir bien a la escuela, claro que aquí venden todo el uniforme llévelo para ir bien presentable es tipo grifo un clásico, ¿no? que está fuera de la sala del director, el Dumbledore pero lo padre es que está en medio de la tienda y ¿por qué no? va girando todo el tiempo en medio tienen este aparatito con las varitas y está padre porque cada que llegas y agarras uno muestra la imagen de quién es la varita entonces puedes ir probando dependiendo cómo está porque ya saben que todas son diferentes y vas viendo qué personaje aquí un paneo general de la tienda honestamente yo conozco los Studios Universal de Orlando y de Los Ángeles pero ninguna tienda tan grande como esta está increíble para todos los fans de Harry Potter padrísimo por supuesto que hay para todas las edades pero claro que hay la sección de bebés chequen esta sección donde están las cuatro casas Gryffindor Slytherin de este lado Ravenclaw y Hufflepuff para su preferida surtanse ¿por qué no? aquí con más detalle y las cositas para los fans de Harry Potter un poco más jóvenes chequense esta parte padrísima que está adornada aquí con algunos libritos porque puedes comprar sobre todo libretas algunas plumas etcétera y está bueno o sea en general toda la tienda está padrísima les cuento que para entrar pues llegas escaneas un QR y te mandan un mensaje de texto a nosotros nos dijeron ah no pues se te faltan 700 personas antes que tú literalmente ¿no? y entonces bueno después de que pasó un ratito ya nos mandaron un mensaje y te dicen tienes una hora para llegar y listo muestras el QR y te dan entrada y claro como debe ser puedes adquirir todos tus libros de Harry Potter desde el primero hasta el último y de ese lado están las libretas aquí protagonizando la parte de Slytherin la cabeza del basilisco y todo bastante verde claro que están disponibles algunas mascaritas de mortifago no solamente está la sección de completos uniformes sino también si quieren mochila tipo baúl igualito disponible para que uno vaya muy a la favor con diferentes tamaños quiero un portafolio chiquito uno grandote hay opciones los dulces no pueden faltar y bueno la verdad es que no me quiero ni imaginar a que saben los desagradables aquí en la sección de libretitas la verdad es que bastante bonitas dependiendo del diferente color que usted quiera manejar la casa que le guste y por supuesto las negras son las que son en general de Hogwarts la carta no aquí cuando nos llegan estudiamos en Hogwarts lo puedes estudiar ahí listo este es un ejemplo chéquense el dato de las cervezas de mantequilla usted quiere beber beba cerveza de mantequilla en el mundo de Harry Potter y aquí por favor para los Potterheads de corazón a ver díganme qué es esto ponganlo en los comentarios por favor esto no lo esperaba pero me encantó además de los escudos el mapa del merodeador mapa del merodeador aquí disponible esta es una chulada me encantó me encantó además cómo está presentada iluminada la snitch dorada vean el detalle por favor tienen cosas súper bonitas para la casa vean este tea towel que tiene a todas las mascotas de las cuatro casas ¿a poco no está chula? chequen este dato amigos si quieren su cartita de aceptación de Hogwarts la puede escribir la mismísima que hizo en las primeras películas todo pero le cuesta dos mil dólares ¿por qué no? claro que te llega en esta cajita azul padrísimo ¿no? aquí toda una sección de algunos de los productos de una de las consentidas Luna o Love Girls las cervecitas hace rato que platicábamos de las cervezas de mantequilla aquí es donde se pueden adquirir ahí fluye la cervecita de mantequilla un poco más de la sección de dulces y allá atrás de las cervezas diamantes por si tenían duda aquí los sabores y se acabó con esta bolsita de las compras de la tienda de Harry Potter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!